de la convivencia prematrimonial. El exólogo Isbelia Zegniria, que conozco hace muchos años, muy profesional. ¿Cómo te va? Isbelia, bienvenida. Gracias por acompañarnos, por tomarte este tiempo para conversar con nosotros y para abordar este tema en el que yo creo que muchos se van a sentir identificados. A ver, ¿convivir antes de casarse puede disminuir las probabilidades de fracasar en el matrimonio? Mira, depende de la edad, depende del tiempo de relación, porque al final del camino uno no puede conocerse, creer que conoció a su alma gemela y de ahí vamos a vivir porque estamos perfectos. Pues no, vayan compartiendo, vayan saliendo, de repente vayan su fin de semana, viajen, compartan con la familia, sin la familia, con los amigos. Es una serie de actividades que hay que hacerse para poder tomar la decisión de, y ahora vivimos bajo el mismo techo. Exacto. No nos mudemos de una vez con la maleta, espérate. Si tenemos el techo, de repente pasamos un fin de semana allá. Vemos la cotidianidad porque en un año se sabe lo que va a pasar. Sí, exacto. Por supuesto que hay sorpresas y hay, yo siempre digo, todo lo que podemos conversar no es absoluto, hay sus excepciones. Pero en ese primer año pasa todo. Carnaval, Semana Santa, fin de semana, día la madre, día el padre, tu cumpleaños, mi cumpleaños, Navidad. O sea, que un año es el tiempo normalmente recomendado. Antes de montarnos con la maletica en la misma maleta. Entonces lo hice bien, Ibelia, porque bueno, mi pareja o mi esposo, que es de Irlanda, al principio, bueno, yo iba y pasaba un mes allá, él venía un mes aquí, hasta que se quedó casi que un año, ahí convivimos y dijimos, bueno, si podemos, aguantó mis defectos, que yo soy maniática del orden, yo entendí un poco los suyos, y bueno, ya estamos casados y viviendo juntos. Y bueno, siempre la convivencia tiene sus bemoles, como dicen, ¿no? Tiene sus caídas, sus pros y sus contras, pero yo creo que es clave, es clave para conocer a fondo a la persona con la que usted va a convertir, digamos, esa relación en algo duradero y para siempre. Creo que es importantísimo vivir por lo menos un periodo de seis meses, nueve meses o quizás un año. Ahora, cuando eres muy joven, pues no, todavía hay familias que son muy tradicionales y que consideran que su hija debe salir con la boda por delante, a través del matrimonio. Y después vivir. Y después, entonces, a partir de ahí ya conviven. Claro. Pero inclusive, un miembro de la pareja puede venir de familia tradicional y el otro no. Y a veces las familias critican al que es más liberal, al que es menos controlador, sobre todo si es con la mujer, porque seguimos en una cultura machista. Tal cual. Y hay una cantidad de situaciones y comportamientos que se le permiten al hombre y no a la mujer. Claro, fíjate que por lo menos pasan casos también dependiendo de la edad, de muchas familias que se van de viaje. Entonces, cuando se van de viaje con la familia del novio, la familia del novio acepta que duerman en el mismo cuarto. Pero cuando viajan con la familia de la novia, muchas veces la familia no acepta que duerman en el mismo cuarto. A mí me pasó. Sí, sí. Con una pareja y yo con 39 años durmiendo en otro cuarto. Y yo, pero, pero, ¿qué es esto? Pero, dame el favor tú, ya voy para 40 años en este plan. Exactamente. Claro, porque le diría que también el tema del machismo, ¿no? El de nuestra cultura venezolana, latinoamericana en general, es muy machista y eso también tiene que ver mucho con el machismo. Claro, porque hay muchas cosas. A lo hombre se le permiten cosas que a la mujer no. Y hay muchas cosas. Que es perfecto siempre y cuando no sea mi hija. Claro. O no sea mi hermana. Claro. Ni mi hija, ni mi hermana, ni mi mamá. O no sea mi entorno cercano. Ahora, ¿la convivencia da más igualdad y brinda mayor influencia y libertad que el matrimonio? O sea, ¿hay otras licencias? Inconscientemente es así. Inconscientemente la gente piensa que, bueno, como no estamos casados, pues todavía me doy unas licencias. Pero, lo importante es la palabra compromiso. Claro. Con matrimonio y sin matrimonio, si establecemos un vínculo de compromiso de dos, porque pareja es par, pareja no es tri. Claro. ¿Entiendes? Entonces, si tenemos este vínculo, es exclusividad entre nosotros. Es tratar de acompañarnos en distintas situaciones, las buenas y las malas. Tal cual. Y lo que dicen en la salud y en la enfermedad. Claro. A ver, estamos hablando también de lo que se debe hacer o las recomendaciones. Y que se deben tener de convivencia para llegar al matrimonio. Como ese ritual que socialmente y religiosamente oficializa ya la pareja. Pero hay parejas que no tienen intenciones de casarse. Hay parejas que tienen intenciones de hacer vida juntos sin necesidad de ir al altar. Y de firmar. Y de firmar. Eso sobre todo ocurre en segundas parejas. Segundo matrimonio. Sí. Segundo vínculo. Segunda relación. Segunda administración. Segunda administración. Exactamente. Por múltiples razones. Claro. Ahora, pero mi pregunta sería, ¿cómo saber si debo mudarme con mi pareja o no? ¿Cómo te sientas? Eso te lo dice tu corazón, tu energía, tus vidas. Claro, pero lo que diga, ¿al cuánto tiempo? Porque cuando uno está comenzando una relación, lo que uno siente es que uno ya quiere compartir con esa persona. Bueno, hay gente que se mueve a los tres meses. Antes del año, mi recomendación, antes de un año no lo hagas, pero en ese año comparte, viaja, coman juntos, comparten en una casa o en el apartamento donde estén, tengan una cantidad de comportamientos parecidos, conversen sobre la cotidianidad. Claro. Porque después sale, pero que tú eres muy cómodo, tú no lavas la ropa, yo lavo la ropa, ¿quién limpia, quién no limpia? Exacto. Lo que es que yo sí le recomiendo a la mujer que no deje de trabajar. Las mujeres que dejan de trabajar se convierten en dependientes, dependientes emocionales y económicas. Y en caso de que se acabe el vínculo matrimonial, no se atreven. Sí, te quedas guindando. Porque se quedan guindando. Entonces, les recomiendo un año antes de la convivencia al 100%, les recomiendo que hablen, que viajen, que compartan. ¿Y convivir antes del matrimonio, seis meses, nueve meses, un año, por ahí, más o menos? No, porque si ya están conviviendo, ya les va bien, ya se sienten bien, formalizar el vínculo porque además, no solamente porque estamos en un país machista, es que legalmente sin ese vínculo hay muchos problemas. Tal cual, también. Claro. O sea, eso también tenemos que saberlo. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me parece importante que incluso hasta lo estemos conversando. Hace unos años atrás, unos 20, 30 o 50, unos, no sé, mucho tiempo atrás, era impensable hasta hablar de este tipo de casos porque no era permitido y bien visto en la sociedad que las personas... Sacrilegio. Sí, sí, sí. Bueno, todavía en la religión católica, pues hay ciertos tabúes. Sí, pero nos hemos como que, hemos comenzado a ceder, creo yo. Incluso hasta las familias que han sido súper religiosas, poco a poco han ido teniendo que este tipo de panoramas siempre van a ser favorables para las relaciones. Ya para concluir. Grupos, grupos mucho más pequeños, cuando son muy tradicionales, muy religiosos, les cuesta digerir el concepto de mi hija se va sin casarse. Tal cual. Y si la familia del caballero es también tradicional, no les va a gustar, no lo van a valorar, no lo van a ver bien, no van a pensar, oye, sí, han madurado este concepto. No, la dejan libre, no nos gusta tanto, nos gusta la más conservadora. Pero bueno, pero hay de todo, hay de todo en las familias, las edades son fundamentales, no tengas un vínculo serio tan joven para que puedas vibrar, vivir, viajar, estudiar, tomar decisiones, hacer, estudiar. O sea, cuando las personas se atan muy jóvenes, empieza la limitación y empieza, bueno, no puedes porque, o, bueno, no puedes tener hijos tan rápido. Claro que no deberías tener hijos o no deberías, lo ideal es el control de la natalidad. Yisbele, muchísimas gracias por acompañarnos y por todas las recomendaciones. Esta conversación estuvo muy agradable, además muy nutritiva.